Por lo tanto, los representantes de diversos sectores han ejecutado su regocijo por el hecho de que el gobierno decidió retirar el proyecto de reforma fiscal, pero al mismo tiempo coinciden en el hecho de que debería ser retomada esa iniciativa, pero retomada en la vía correspondiente, es decir, sometiéndola al diálogo, sometiéndola al consenso para arrojar una propuesta de reforma fiscal integral. Eso debería ser a través del Consejo Económico y Social, pero yo he mencionado varias veces aquí, Omar, que el Consejo Económico y Social ha estado un tanto rezagado en cuanto a la capacidad de consenso para proyectos de la importancia de la reforma tributaria. Vamos a escuchar algunos representantes de diversos sectores que hablaron sobre este particular ayer. Una persona que haga lo mal hecho, pues se ha castigado desde el que más se puede, el que más tiene, se ha castigado al que menos tiene. No importa el sector, por poderoso que sea, debe revisarse y retirarse los incentivos y sobre todo aquellos que focalizarlo en áreas vitales de la economía requiere. No podemos hablar de reforma integral si desde el Estado usted no se aprieta los bolsillos. La propuesta que hizo el gobierno en materia de bajar el valor de las viviendas, incluyendo el valor del terreno en ese valor, de 9.800.000 pesos, bajarlo a 5, eso no era procedente. Todo lo contrario, yo creo que debe subirse a 12 millones. Pago por el permiso de circulación de vehículos que es el PAN Marbete, como todos conocemos, ¿verdad? Se puede hacer una revaloración de eso. Hoy en día tenemos vehículos que cuestan un millón de dólares y pagan 3.000 pesos, igual como si fuera un vehículo de un millón de pesos. El presidente Luis Abinader estuvo, como decía, en un parco en las participaciones recientes luego del retiro de la reforma fiscal. Sin embargo, como estamos viendo aquí, la ausencia de consenso impidió que la gente se pudiera reunir o por lo menos convocarse a la discusión de una reforma fiscal. Y lo que hubo fue un rechazo general, incrementos del ITEVIS en la base a casi todos, solamente siete productos, la exención de fiscales cortadas, la inmensa mayoría. Y aquí no hubo debate, aquí lo que hubo, y creo que el gobierno tiene que verlo así, quizá con cierta humildad, algo de imposición. Y entonces, eso fue lo que generó un gran rechazo de la población, que se expresó a través de las vistas públicas y a través de las protestas que no fueron masivas en las calles, pero que sí fueron, evidentemente, impactaron, sobre todo activas en las redes sociales, con los cacerolazos, en la clase media, en Piantini, en los casicazgos, y en esa zona donde la gente quizá se vio más impactada por las reformas fiscales y su impacto sobre sus bolsillos. Hay que hablar también del ITEVIS, que fue muy odiado desde que se presentó una reducción de un 50% de la base del ITEVIS, y pasarlo de casi 10 millones de pesos a 5 millones de pesos, porque quiere decir que casi todos los apartamentos que superaban los 5 millones de pesos, que cualquier vivienda, propiedad, supera los 5 millones de pesos en este país, iban a comenzar a pagar el exceso de delito y la base. Y así es. De todas maneras, el presidente ha de retomar un tema que era de su interés, o que sigue siendo de su interés, que es la reforma constitucional. El próximo domingo va a ir al Congreso Nacional para firmar la proclamación de la nueva constitución que fue recientemente modificada, y entonces ahí ya comenzará a bajar el tema del asunto.